En la realidad, segura y dispuesta a luchar, si vives en la realidad, te sobra ya. El día que aprendí a volar, no me importaron los demás, cosí mierda. Ahora, Len. Mi mamá siempre me decía, con todas estas comidas te estoy esperando a ti, y me acerco para vivir. No sé, se calla la gato, ¿no? Y encima se me puso a mí esta, ¿quién? Vivo en una tierra donde el jefe se lleva la pela. Vivo en una tierra donde el jefe se lleva la pela. Vivo en una tierra donde el jefe se lleva la pela. Vivo en una tierra donde el jefe se lleva la pela. O el no te hace la pela. Me equivoqué. Mi nombre es Fran Baraja y está empezando a llover, pero... ¡Hostia! Puta, puta, puta. Y la lógica, ni la aritmética no logró avanzar. Se ha hecho el maíz de las letras, tío. No walk around, you see everything nice, but you keep on it right back and tell you more. Ahora solo puedo recordar todo lo que un día hiciste. No, se me ha olvidado la letra. Ahora. Toma 29 para que vuelva. No, a mí me equivoqué. Te iba a ver. Pues otra vez, tío, desde arriba, lo cierto.